Música 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 ¿Qué cuestan estos 9? 3.40 Música 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 Tú eres poca cosa, tienes cara mariposa Y todo el mundo sabe que me follo a tu esposa Música Yo saco mi peine, mi carra Y te parto la boca Música 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 Amiga, ya te vas novia mía. Entonces para que tu seas mi novia mentira para que ella le dé celos A uno, dale amigos, dale Liliana! Hola Mira, te presento a mi novia Tefi, Lili, OLIA Música 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 Este chivito se ve bueno Ay, primo, ¿este qué? Hasta el gorrero, no le pare de bola, no le pare de bola ¡Primito, eh! Brinda algo el pelado que se ve que tiene hambre, ve ¡Venga arriba para que te comas! ¡Coño, tú eres rápido, tú eres rápido! ¡Era que me dio mi tío! Ami, ¿dónde estás? Que te tengo que contar algo Ami, imagínate que el... ¡Vale! Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De la casa de Iván almorzando? ¿Almorzando o qué? ¿Alrón chino? ¿Con qué? Con Coca-Cola ¿Aló? Ahí está Liliana almorzando Sí, sí, claro ¿Qué ha almorzado? ¿Alrón chino con pugo de melón? ¡Ahora! Pero como a Liliana le gustan, tomo Coca-Cola ¡Es que tú encima le estás rara! Él es tronco de perro, es verdad lo que tú me decías Ahora sí no voy a ver con él Ahí viene, amiga, sácalo de aquí porque lo mato yo misma Mira, estúpido, tú aquí ni estás cerca, viste, porque ya está decidida Pare, pero no lo vuelvas, che Tú sabes que yo te amo, mi amor Vamos a vivir Buenas Yo estoy buscando los Nike 360 En un momentito no los tenemos No, no, tranquilo, no te preocupes, mira, yo sé que eso llegue en 3, 2, 1 Jefe, llegamos los Nike 360 Yo caso 44, dame unos azulitos que me peguen con la mata Coño No, 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 no Soo No, no No, no ¡El padre sabe la Lea! ¡El padre sabe la Lea! ¡El padre sabe la Lea! ¡Que me voy a matar! ¡Romeo ya, Romeo! ¡Pasa un preservativo ahí! ¡Joder, Sino! ¡Ve! ¡Ajá! ¡Nos dejó el cachaco! ¡Hola, mi amor! ¡Dios mío! ¡Qué rico! ¡Pero qué sorpresa! Tú siempre pensando en la rechera, ¿vale? ¡Che! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Hay una promoción de carne por sólo $7,500! ¡No eso! ¡Sí, sí! ¡Su cuenta es $87,500! ¡Hola! ¿Eh? ¿Qué es la orden amigo? Eh, amigo, ¿qué cuestan estos converse? Primo, estamos en la copa, habla español, converse, converse Ok, ¿y qué cuestan estos nueves? Uy, qué corronchera, no, el inglés mejor, estos son nice primo, nice, nice Ay, entonces, ah, yo no sé Si por ahí que oye razón, tú te enteras de que tu novia te está pegando casi No hagas esto Ah, sí, cachona, y que te vas en la casa, ¿verdad? Vamos para allá Ya viste por qué, porque es que el cacho no duele, lo que arde y duele es esto Mira quién viene ahí, ¿ve? ¡Mierda! En realidad lo que tú tienes que hacer es esto Amiga Hola Con estas perras No, 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 pero no es lo que tú estás pensando Y ese no es el capo Cachona No, 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 no es lo que tú estás pensando Y el iPhone me lo devuelve, ¿viste? Ay, no Devuelves, devuelves, devuelves Ey, capo Ey, siempre tan mirado No, 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 no Cachonas, y que te vas en la casa, ¿verdad? Vamos para allá hola mi gente que tal os saludo el capulo preten atención resulta pase y acontece que micros me llamó y me dijo este reto que si ustedes dos mil de ustedes simplemente dos mil personas descarga micros yo voy a buena vista así pero no así como me veo guau yo no creo que usted me hace esa maldad mi gente porque usted se imagina buena vista y así y qué ternura y está ahí dandole la lista de novia verdad y como que y estúpido cuál eres estúpido Liliana. Bueno, sí, ya, lo acepto. No he podido olvidarla porque es que ella me dio lo que tú y ella no me puedes ofrecer. ¿Se lo hizo yo? Vaya, vaya. Extra. Noticia extraordinaria en RCN. Atención, noticia de última hora. Nos informan que en el barrio Paraíso muere un hombre por extrañas circunstancias. Nos vamos a hacer lugar de los hechos con nuestro corresponsal. Adelante, caremo boya. Más caremo boya tu madre, pero estamos en vivo con la esposa del fallecido. Cuéntanos qué ocurrió. Señor, lo que pasa es que él llegó del trabajo. Yo estaba en la cocina picando la verdura y me abrazó y cuando volví sin querer le metí el cuchillo. Pero señora, su esposo tenía 45 orificios en diferentes partes del cuerpo. Era muy cariñoso, me abrazó 45 veces. Yo soy la esposa, yo soy la que sé. Seguimos en estudio. Oye, a veces te invito a Chalón. Yo voy, pero si me llevas en Catamarán. No tengo para Catamarán, pero tengo esto. ¿Eso? ¿Estás loco, eh? ¡Te la pierdas! No tenemos. No, 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 no. No, 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 no. No hay agua? No. ¡Ah! ¡Maybe hay un cockroach! ¿Dónde? Hace hambre. Tranquilo porque viene la comida. Mira, mira, mira. ¿. ¡Suscríbete al canal!